Amigos, lo primero que os tengo que comentar es que estoy resfriado, ¿vale? Así que si me notáis la voz así un poco rara, es porque estoy un poco enfermo. Dicho esto, amigos... ¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys? ¿Es un y lloro in el supramando sanguichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Oh! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like, sobre todo porque estoy haciendo un esfuerzo muy grande ya que estoy enfermo y estoy haciendo el vídeo para traeros esta gran noticia. Pero antes de empezar, tengo que comunicaros que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os salude a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro que se llama Benja. Desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y atentos, amigos, atentos, amigos, porque sé que lo gratis os encanta. Sé que siempre me estáis pidiendo que os traiga contenido totalmente gratis y yo, pues, siempre estoy buscando información, ¿vale? Siempre me estoy moviendo, pero en esta ocasión, ¿vale? En esta ocasión tenéis que dar las gracias, ¿vale? En este sentido de que os traiga esta noticia ya que un seguidor, ¿vale? De Twitter me pasó esta... Me chivó esta noticia, ¿vale? De que este videojuego estaba totalmente gratis para los usuarios de Xbox y él fue el que me dijo, ¿vale?, que compartiese, ¿vale?, esto con toda la comunidad de Xbox. Sinceramente, desde aquí, muchísimas gracias al seguidor. Ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Amigos, que sepáis que tenéis totalmente gratis el videojuego de Tech Wars Global Conflict totalmente gratis y para siempre, para todos vosotros. Sí, un videojuego de acción de mechas y la verdad, amigos, es que esto es una auténtica pasada, ¿no? El hecho de conseguir videojuegos totalmente gratis, pues, la verdad, sé que es un contenido que a vosotros os encanta mucho y sé que es un contenido en el cual me demandáis muchísimo, ¿vale? Entonces, yo siempre estoy buscando información y estoy moviéndome, ¿vale?, para buscar contenido totalmente gratis para avisar a todos mis hermanos de Xbox. En este sentido, ¿vale?, pues, es lo que os he comentado anteriormente, que es lo que tenemos que agradecer al usuario, ¿vale?, al seguidor que me sigue a través de Twitter y fue el que me chivó la noticia, ¿vale? Y la verdad, amigos, es que eso está muy bien, ¿vale?, que entre la comunidad de Xbox nos ayudemos todos, ¿no?, en ese sentido, y siempre nos pasemos información, ¿vale?, sobre Xbox. Vosotros también podéis hacer lo mismo a través de los comentarios de YouTube o también, ¿vale?, me podéis seguir por Twitter, ¿vale?, que siempre lo dejo en la descripción del vídeo. El link, el cual, ¿vale?, hasta luego, Moto. El link, el cual, ¿vale?, siempre dejo en la descripción del vídeo de Twitter. Que sepáis también que os dejaré en la descripción de este vídeo, ¿vale?, el enlace para que podáis descargar el videojuego totalmente gratis para vosotros. Y, amigos, la verdad es que esto es una auténtica pasada. Ah, dato, creo que es necesario tener el Xbox Live Gold para jugar a este título. Ahora, amigos, ahora, amigos, también os traigo una muy buena noticia, y es que también vais a poder disfrutar del Fallout 76 hasta el día del jueves, vamos, hasta el día 29 vais a poder disfrutar del Fallout 76, que ya de por sí ya estaba gratuito, ¿vale?, lo que era todo el fin de semana, pero lo han alargado unos días para que podáis disfrutar más del Fallout 76. La verdad es que Fallout 76 fue un videojuego que cuando salió a lo primero, ¿vale?, pues tenía muchos fallos, tenía muchas cosas que les tocaba mejorar al estudio, pero ya después de un gran tiempo, la verdad es que ya lo han mejorado muchísimo y es un videojuego en el cual merece muchísimo la pena. Si no lo habéis probado, pues os recomiendo que disfrutéis ahora mismo de Fallout 76, porque ahora, créeme, que merece muchísimo la pena este título, en el cual los desarrolladores, pues poco a poco han añadido, ¿vale?, nuevas mejoras, y a la vez, pues a través de parches de mejoras, pues han arreglado lo que tenían que arreglar del Fallout 76. Y ahora es un videojuego, como he dicho anteriormente, pues el cual merece muchísimo la pena. Y ahí está el buen trabajo, ¿vale? A veces sí que es verdad que es mejor esperarse a la hora de adquirir un videojuego o no comprar un videojuego de salida, porque recordemos que muchas veces los videojuegos salen con errores y luego, pues los estudios con el tiempo lo van mejorando. Es el caso de Fallout 76, que en ese sentido, pues ahora sí que es un título en el cual, ¿vale? Perdón, es que los mocos me están matando. En el cual, ¿vale?, pues si os esperáis unos días, pues unos días, me refiero a cuando sale un videojuego, si os esperáis un tiempo, unos meses, ya lo han mejorado a través de las actualizaciones, y ya es un videojuego en el cual merezca bastante más la pena. Y encima, si es un videojuego que vais a comprar, si no lo compráis de inicio y os esperáis, ¿vale?, unos meses, es muy posible que haya bajado de precio, os va a costar muchísimo menos, ¿vale?, y encima va a estar arreglado y mejorado en ese sentido. Así que es el consejo que os doy, ¿vale?, que no siempre compréis videojuegos de lanzamiento, porque muchos de ellos están rotos, y luego, si os esperáis, ganáis que están más baratos y ya están totalmente arreglados. Ahora, amigos, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, empezando por Don Gato González, Doyev, Gustín, Duarte, Suiper, Zeus, Bechino, Y, T, y unas letras chinas, Brian Reyes, todo en 5 minutos, Jorge Luis Cano, José Corona, también tenemos a Brian Alexander Ruiz, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Han Animation 23, Emiliano Verdugo, Fantasy Divinity, también tenemos a José Julián, Aran Tastigamer, Cos Código, Jorge Romero, Hernán Giordano, Izgos, Alex Gallegos, Jona Y, T, Oscar López, Auset, MR, Perpinguino, Cero, también tenemos a Alejandro Alvarado, Jonathan Flores, Linker XT, Abraham Chávez, Karol Uno, Pixel K, JC, Price, Alon, Francisco Serrano, Josh Moffer, Agnalogía Senpai, Jacob Torres, Alfonso Tobías, Santiago Mirario, Leonardo Barrabaja García, 3, 4, 8, 5, Adrián Trejo, Carlos Axel Bastres, Kim Foxo, Camicorja, Sebastián Morales, Sebastián Ubu, Rafa Ramírez, José Arán Castro, Leo Roldán, Ángel Alba, Cucuzón, Dani Kinga, Noir Valenzuela, Andrés Gameplay, Alberto Montero, Carlos Airam, Pacho en la red, Alma en Pena, 666, Javier Morales, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin A.P., Eder Ranger, también tenemos a Chireri de las Of Us, Sial Dizempey, Mordasario, Isaac Soto, Fernando Mostajo, Chris Dani, Fabián XT, Roger García, Lalo Sempao Bua, Di Crack, David Anthony 13, Juan JC, Luis C. Rodríguez C., Miguel XT, 117, Nelson Meza, Fiallo, Ober Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Gabriel Escalante, Sergio Mauro de Sales, Kupecar, y bueno amigos, hasta aquí, vídeo, adiós.